No te fíes de las apariencias, el demonio se viste con traje Cuidado, tus ojos no analizan la verdad, seguían de una imagen sin saber lo que hay detrás Cansado de tus caras por mis pintas raras, así tú lo llamabas, nunca te paraste a hablar Un tanto por ciento, piensa igual y me dan pena, confusos transeúntes se cierran y condenan ¿Quién te inculcó esas ideas? Jamás verás la verdad, por más que quieras Pensamientos te tienen contra las cuerdas, recuerda, el miedo te bloquea en esta selva Por un corte de pelo o por cualquier prenda, te clasifican y te miran como la mierda Respétame muchachos, los peores van con traje, mantén la mente abierta, estate alerta y pon coraje No hagas caso a tu jefe, tampoco al alcalde, hazme caso a mí, yo sé lo que hay en la calle Esos canales de la tele, enseñan lo que quieren, viven engañados por las redes que sostienen Todos por dinero, bro, es lo que mueve, por eso no te dicen el problema quién lo tiene Abre tus ojos, mente y corazón, aprende a distinguir entre la imagen y razón No hay solución, si no hay perdón, me metieron en su peli sin darme explicación Desde que estoy en paro lo noto todo más raro, más tiempo para pensar sobre miradas con descaro Saluda si parece que debieras algo, mentes reducidas como la de Franco Voy con mi hermano de otra madre, cuenta que le pasa igual Por el barrio siempre hay gente que para mirarlo mal Lo miran como un criminal, se siente un animal Ya sea por sus pintas o por su rasgo facial Injusto, como la ley Mordaza Rajoy no llevas a una dictadura que me amenaza Habrá que salir de casa, salir de casa El problema está ahí fuera y nadie hace nada Si mi actitud valiera por la de mi pueblo, ganaríamos Os veo a todos muy perdidos, medio dormidos No me preocupa demasiado meterme en líos Por defender los derechos que una vez fueron míos Abre tus ojos, mente y corazón Aprende a distinguir entre la imagen y razón No hay solución, si no hay perdón Me metieron en su peli sin darme explicación Abre tus ojos, mente y corazón Aprende a distinguir entre la imagen y razón No hay solución, si no hay perdón Me metieron en su peli sin darme explicación Lo que más es jueces, no tener lo que nos pertenece Pagando rey en balde, el más corrupto se hace alcalde Clase política, sanguijuelas de corbata Que sin mancharse de sangre, roban y matan Que sin manchar en esto Nuestro状aje de blog romance Si no hay solución, si no hay solución Gracias.